¿Qué caloriza con este verano y esas temperaturas en sarabillo de Iván Agullit? Es ni no serán escanabastados ni ante nevar ganas de chugas. ¡Uf! Aquí no se puede estar. No tengo ganas de cosas. Me se ocurre que podrían irte a la piscina a bañarnos. Eso sí que sí. Así no es que emprendieron que la tala piscina acapuzarse un rato. Cuando le daban buen rato en el agua y llegaran bien a muy lluvios, se empezó a sentir un freudor que taquera. Pero ¿qué hay esto? ¿A que nos cae de la tronada? Una tronada no, pero un nevazo sí que sí. De rapiconté, el cielo se metió negro como la boca del lobo y principió en acayer unos cardones granitos. Esto era chile trucao. Ya podemos conectar casa. Pero ¿qué ya pasando? ¿El calentamiento global que Eva ha llegado de golpe? ¿Una ciclochenesis explosiva? ¿El fenómeno del nino? ¿La nina? No. La explicación ya era en la fred. Alía en una espuga Eva estáo hibernando del rey chelera. A que la caloriza le va a feto despertarse. Y era muy carrañoso. Mamá miña, que caloriza. Así no es no puedo estar tapado con el trincelo y el cobertor. Se miró el despertador y vió que encara le quedaban el par de mil años ta despertarse ta dir a troballar. Pues si no puedo dormirme, se me ve que voy a tener que meter en marcha el aire acondicionado ta refrescarnos. Ya puedo ahoritar el señor cardón ta que me la ayude. El señor cardón encalló a coflao dormindo. Ahí se nos despertaba ni un tren trí. Ala, levanta que me tienes que ayudarme a meter en marcha el aire. Maí, déjame dormir un poque más. Que juegas yo con el caumón, guay. A la vez sí que salió a escape de la cama, que sabeba la mala pacha que de neva el rey chelera cuando no Eva dormiu bien. Marchón de la espuga de estar. Yo no sé por qué me tienes que gritar. No hay más que apretar un botón que mete el aire acondicionado. Ya sabes que yo uso de las nuevas tecnologías no me han chocado aire. Ya me han vido un negro de enfermarxar esa manera que os creo que mirar. Nomás enxergarlo ya cambió la temperatura. El café se metió a treinta graus baixo cero. Ahora sí que va a huenechar. Ya poden tornar a chetar. Pero estes palafos trans se van deixau todas las lucanas de las esplugas subiertas y peralí puñeba toda la fredor que era datada ahí fuera. Da aquí que estás ennevando per toda la gala. Entre mis tantos en saravillo es ninos y eran en casa en celebrios de la fredor. ¿Qué podemos ver? Esto no hay aquí. Lo hago antes. Y si miramos de danza al esterache, en otros puestos continúa la calor. Tiene que estar ver la cosa de aquí. Metezos la zamarra y ímos a salir a investigar. Total que siguió en la iretas haberla envenida. Al rato de esnavesar cara a Talmón villó en un yermo plen de muñacos de niu. Que polius, yo también quiero feo. Pero cuando se iban a meter en fallena les cayó una tala pisada de bolas de niu. Y eran esmuñacos que tennevan vida propia. Esto ya hay cosas de brusas. Escape, corre. Total que escapó en como podían y continuó en la marcha. A la fin, llegó en Talafreda y villó en la entrada a Talaspuga del Richelera. Sin pensárselo dos veces se metió en cara a taentro. Alí se trovó en todo el chandrillo. La Frédula va a estar aquí con el aire acondicionado. ¡Despertad, patraco! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mai! Déjame dormir un poco más. ¿Qué es el busaturos? Con el Richelera, el señor Lodernium. Y este y el señor Cargo, el miro aduyante. Nosotros somos los que hacen las cheleras hasta que salgan las nius perpetuas y las nius en esnones. ¿Y a quién se le ocurre meter el aire acondicionado y dejar las ventanas abiertas? Menudo estrapaluzo, que hay montado y fuera. Uy, perdón, ni me he dado cuenta. Cosa, ya es el izquierdo volando. Bueno, ya y todo, solucionado. Ya podéis tornar a dormir lo que querrías. ¡Adiós! ¡Adiós, planta fuerte! Esñinos se entornó en tal lugar y el señor Cardón y el rey Richelera se chetón a través. En cara les quedaba tiempo a embuteta levantarse y a hacer la siguiente acción. ¡Es que haya lavabo, que no me dejas dormir! ¡Uy, perdón! ¡Adiós!